Y precisamente de España nos visita la cantante Pilar Bollero. Ella presentará este domingo en el Auditorio de Limac su concierto homenaje dedicado a Rocío Durcal y Rocío Jurado. Pilar Bollero se presenta con Rodrigo de la Cadena este 11 de mayo con un concierto en el Teatro de la Ciudad de México. Y es Rodrigo de la Cadena quien hace esta invitación. Adelante Rodrigo. Amigos queridos, soy Rodrigo de la Cadena y quiero invitarles este 11 de mayo al Teatro de la Ciudad a que vayan a ver el espectáculo de una gran intérprete de la obra que nos dejaron dos Rocíos, Rocío Jurado y Rocío Durcal. Me refiero a la artista española Pilar Bollero, con quien tendré el privilegio de cantar alguna canción como su invitado especial y hacer cosas juntos. Por eso no pueden faltar 11 de mayo a que nos acompañen a este concierto dedicado a las dos Rocíos con orquesta filarmónica y con muchas sorpresas que tenemos para ustedes. Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, boletos en Ticketmaster, jueves 2x1, no se lo pierdan.